No esperado, no feo, no aquí está bien bonito porque va a venir a dar donas cuando está mojado y húmedo y fregas menos las llantas y todo Si, vamos a ver ahorita ya de aquel lado está la playita, es una arenal grande allí, cuando juegan carreras, le dan la playita con postes, que queden para equipar y corren ahí, no hay nada más ¡Gracias por ver el video!